Por las traderas de mi guamanzanga Corren las risas de mis esperanzas Por las traderas de mi guamanzanga Corren las risas de mis esperanzas Ay guamanzanga, tierra provisora Mi alma te llora, ay tierra mía Ay guamanzanga, tierra provisora Mi alma te llora, ay tierra mía Ay guamanzanga, tierra provisora